La Corte Constitucional Admitió al trámite el pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre. Esta admisión al trámite y las solicitudes de este colectivo han generado diversas opiniones en la opinión pública y en redes sociales. Sobre ellas vamos a hablar en este espacio. Estefanía Valdeón, colectivo Rafael Contigo Siempre. Pamela Aguirre, colectivo Rafael Contigo Siempre. Le damos la bienvenida a Pamela Aguirre y Estefanía Valdeón del colectivo Rafael Contigo Siempre. Siempre que han presentado esta solicitud a la Corte Constitucional y esto ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos bastante violentos en contra de ustedes, otros tratando de buscarle un análisis, una vuelta de análisis a este tema. ¿Qué las lleva a presentar esta solicitud? Bueno, definitivamente buenos días con todas las personas que en este momento se enganchan a la señal de Gama TV. Realmente el país que vivimos ahora sin duda no es el país al que nos enfrentamos antes. Nuestra inspiración y nuestro motivo pues lo lleva al nombre del colectivo, a Rafael Correa Delgado. Es indudable la transformación que ha vivido el Ecuador durante los últimos años. Ya llevamos nueve años en este proceso. Y la gratitud sobre todo al hombre que cambió la historia del país porque todavía tenemos nosotros los recuerdos. Apenas tengo 29 años y tengo los recuerdos de mi familia separada, producto de la crisis del 99. Tengo los recuerdos de hacer deberes, por ejemplo, con los racionamientos eléctricos. Tengo los recuerdos de aquel feriado bancario. Tengo tantos recuerdos que realmente son tan dolorosos. Y sobre todo el mismo presidente ha llamado, ha hecho un llamado importantísimo a los jóvenes que dejemos de ser espectadores y nos convertamos en verdaderos protagonistas. Ahí voy justamente, Estefanía, disculpe. Perdón, Pamela, ¿querías decir algo? Bueno, la verdad es que nosotros como colectivo no solamente hemos pedido de una forma ciudadana, sino también de una forma legal. Nosotros hemos acudido a la Corte Constitucional solicitando un referéndum que derogue la disposición transitoria segunda de las enmiendas constitucionales. Por lo cual, creemos que esta disposición, si bien es constitucional porque no hemos demandado la inconstitucionalidad, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque excluye a importantes actores políticos, sobre todo al presidente Rafael Correa. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Y yo quiero ver en el 2017, en la papeleta, el nombre del candidato con el cual yo me siento representada. Que en este caso, esta disposición transitoria segunda lo está excluyendo. Y ahí vamos, quiero volver un poco sobre lo dicho por Estefanía, ¿no? Realmente parte de la propuesta ideológica de Alianza País era transformar con gente joven las estructuras del país. Esa gente joven que se presentó en el año 2006, hoy ya no lo es tanto. Tiene un desgaste de 10 años en el poder, en la administración pública, que quienes conocen de cerca de esto saben que desgasta. Saben que el ejercicio de la función pública genera un desgaste que luego puede tener costos electorales. Entonces, ¿por qué no proponer nuevos rostros? Como se hizo en el año 2006 inicialmente como propuesta ideológica de Alianza País. ¿Por qué no proponer a ustedes, a los jóvenes? ¿Por qué no crear esos espacios para jóvenes que puedan continuar y mejorar el trabajo hecho hasta hoy? Bueno, sin duda, como te repito, para nosotros el líder sigue siendo Rafael Correa Delgado. ¿Y quién más que él que ha dado espacios a los jóvenes? Él es la persona que más ha impulsado el liderazgo de los jóvenes. ¿O acaso recordemos algún otro gobierno, algún ministro de la edad de los ministros tan jóvenes que tuvimos? ¿No tenemos alguna gobernadora dentro de Guayaquil tan joven como la que tuvimos? Sí, pero las aspiraciones de los jóvenes son tan cortas como para no poder aspirar a este tipo de cuadros y más bien esperar que se derogue una transitoria para que todos los que están ahí puedan mantenerse ahí. No necesariamente. Recordemos que las enmiendas también bajaron el tema de la edad. Y además, recojo palabras también del presidente Correa. La juventud es una edad cronológica. Es un estado del alma. Y seguiremos siendo jóvenes mientras nos sigan doliendo las injusticias, mientras nos sigan doliendo aquellas cosas que Rafael Correa Delgado transformó y cambió dentro de la patria. ¿Le parece si chequeamos un poco lo que se ha revisado en redes sociales? Entonces, el hashtag IPAME llegó a ser tendencia en el país debido a una contestación del presidente de la República, un tuit que decía exactamente esa frase. Esto vino acompañado de una serie de ataques algo violentos que ya el ministro del Interior ha dicho va a investigar. ¿Cómo avanzan esas investigaciones? ¿Se sabe de dónde provienen estos ataques? Bueno, recibimos básicamente la llamada también del ministro Serrano, a quien le agradecemos profundamente. Se apersonó el tema. Pero realmente lo único que ha hecho esto es motivarnos, creo que en el mismo caso de Pamela. Tal vez por nuestra familia es un poco de incomodidad, porque los padres a veces no entienden ni de estas personas que insultan de forma tan baja y tan ruin. No entienden que detrás de nosotros está de estas dos personas, en este caso mujeres para empezar. Nosotros tenemos madres, tenemos abuelas, tenemos hermanas, que realmente se preocupan. Nosotros, como te digo, hemos tenido ciertas precauciones de acuerdo a los consejos que hemos recibido, pero más allá de eso lo único que han hecho es volver y afianzar el tema del colectivo, afianzar nuestros ideales, afianzar nuestras convicciones. No nos han doblegado. Y dentro de esas convicciones ustedes han sido militantes de Alianza País durante algunos años. Ustedes han participado incluso de cargos importantes en representación de Alianza País. ¿Por qué, teniendo presencia en el movimiento, no se solicitó en la discusión pública que hubo sobre las enmiendas, que no vaya a la transitoria, desde adentro del movimiento donde ustedes han participado militantemente? Bueno, en primer lugar, yo no pertenezco a Alianza País, tan solo soy correísta. Y estoy totalmente apoyando al presidente en todos los ámbitos que él se encuentra. Por supuesto que en su debido momento, cuando se aprobó esta transitoria, nosotros expresamos nuestra opinión, pero nosotros no escogemos, nosotros no somos capaces de votar porque no somos representantes del pueblo. La Asamblea Nacional, con la plena representación legal y constitucional que tiene, aprobó esta transitoria, pero nosotros no estamos de acuerdo y no estábamos de acuerdo. Ellos tomaron la vía correcta, pero por lo mismo, la Constitución nos permite tener otra vía. Y la vía es un referéndum a través de la iniciativa popular. Una de las preguntas que tú justamente hacías, Fernando, era respecto a por qué no otros cuadros. Cada vez que nosotros vemos en redes sociales los insultos y todo lo que nos han dicho, estamos más seguras que la persona correcta, Rafael Correa. Cuando un político, en lugar de debatir con argumentos, en lugar de debatir con ideas jurídicamente, saque este tipo de insultos, para nosotros es increíble que una asambleísta nacional nos diga burras, nos diga otras palabras, sin ni siquiera hacerlo, siendo tan solo jóvenes. ¿Cuál es nuestro mayor pecado? Presentar un referéndum. Pero el referéndum no es solo que nos inventamos. El referéndum está en la Constitución. El artículo 441 reconoce nuestro derecho a cambiar la Constitución. Y el artículo 61, sobre todo, reconoce nuestro derecho de participación ciudadana. ¿Por qué yo como ciudadano no puedo presentar cualquier iniciativa popular para cambiar la Carta Magna? ¿Por qué por ello tengo que ser insultada, vejada y amenazada hasta de muerte? Más allá de lo legítimo que puede hacer esto dentro del campo legal, ha habido realmente una profunda discusión sobre un comentario, un tuit de Pamela Aguirre, que decía que la regulación que impide cambiar la ley antes de un proceso electoral no incluye la Constitución. ¿Podríamos explicar un poco qué es lo que se quiso decir? Por supuesto. Si podemos hacer una toma, aquí está la Constitución precisamente. El artículo 117 dice, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral. La mayoría de juristas y constitucionalistas, a quienes respeto mucho su criterio, han dicho que se refiere a reglas en general. No, el constituyente fue claro. Y la interpretación que yo hago al constituyente es gramatical. Dice, reformas legales. La ley no es igual a la Constitución. Aunque a muchos les cuesta entenderlo, vivimos en un Estado de Derecho donde la Constitución es la norma suprema. Norma, no ley. La ley es leyes ordinarias y leyes orgánicas. Esas leyes pueden ser modificadas con otro tipo de procedimiento, como el procedimiento legislativo. Pero la Constitución, según el artículo 441, tiene formas de cambiarse específicas, como son la enmienda vía parlamentaria, la enmienda vía referéndum por el Presidente de la República o la enmienda vía referéndum por la ciudadanía. Nos queda un minuto. ¿Está aceptada al trámite en la Corte Constitucional la solicitud? ¿Qué viene y en qué tiempos? Bueno, está aceptada el trámite. Estamos esperando la resolución de la Corte porque es necesario tener una sentencia en la cual nosotros tengamos aceptada la solicitud de referéndum para que el Consejo Nacional Electoral nos entregue los formularios. Con estos formularios empezaremos la recolección de firmas, que es del 8% del padrón electoral, para lo cual estamos creando un voluntariado ciudadano. Esto es una de las cosas más inéditas que ha vivido el país. Nunca en la historia del país se ha vivido un voluntariado ciudadano. Hemos recorrido muchísimas ciudades, entre ellas estamos creando líneas como nosotros. ¿De ahí sale su financiamiento? Nuestro financiamiento es propio. ¿Es propio de contribuciones voluntarias de los ciudadanos? No, no todavía. No hemos hecho ningún replanteamiento que tendrá que hacerse en el momento en que ya la Corte nos ha... ¿Cómo empiezan a activarse en todo el país para la recolección de firmas entonces? A través de este voluntariado. El voluntariado, nosotros vamos a mandar estos formularios y estos voluntarios serán los encargados de recoger las firmas. El único financiamiento que necesitamos es la movilización. Una última cosa nada más. Nosotros tomando en cuenta el tema de las ofensas, el día de ayer hemos invitado públicamente al señor Andrés Páez, que es el principal asambleísta que nos ha lanzado varios insultos al debate. Hemos recibido una vez más insultos y casualmente esa es la política a la que no queremos volver. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Nosotros nos vamos con Roberto Bonafont a los deportes.